De los que homenajeamos hoy aquí, sabemos que el que tenga un duro no va a dar una peseta, el que tenga una peseta no va a dar 50 céntimos. Así que os damos las gracias por anticipado. Ahora sí, iniciamos el acto político de este 20 de noviembre, trasladado al día 27 por la última infamia del peor presidente de la democracia de España, posiblemente el peor presidente de la historia de España. Que no contento con promulgar leyes para incordiar la memoria y la paz de nuestros muertos y hacer leyes con el único objetivo de perseguirnos políticamente, decidió realizar el esperpecto electoral en esta fecha tan señalada para nosotros.